hola amigos de la casita de los chitsu bienvenidos a nuestro canal en este vídeo hablaremos de cómo mantener fresco y en buen estado el alimento de nuestra mascota la marca que estás viendo en pantalla es la que utilizo con mis perros y ahora te comparto cómo es que logro mantener fresco y en buen estado siempre el alimento para ellos datos importantes que debemos tener en cuenta para mantener siempre en buen estado el alimento de nuestra mascota debemos comprar máximo alimento para 15 días será muy común que en las diversas marcas de alimentos encuentres sacos de diferentes cantidades desde 2 kilos hasta 15 y quizá más kilos además de comprar como máximo alimento para 15 días debemos saber que el alimento no puede quedar dentro del envase en el que viene siempre debemos ponerlo en un contenedor de alimento para perro ya que éste lo mantiene hermético al contacto con el aire también es de importancia depositar el alimento en un contenedor ya que éste lo mantiene totalmente alejado de contacto con insectos o con algún roedor no olvides sellar perfectamente la tapa de tu contenedor de alimento existe una gama muy amplia de contenedores de alimento para perro en mi caso tengo un contenedor para 15 kilos ya que es lo que consumen mis seis mascotas y partiendo de esto de la cantidad de mascotas que tenga y lo que éstos ingieran es el contenedor que debes tener en casa otro dato muy importante para mantener siempre fresco el alimento de nuestra mascota es checar la caducidad de éste ese dato nunca debemos dejarlo pasar por alto otro dato muy importante es que si tú dejas siempre el alimento en el envase donde viene nunca debe estar bajo los rayos del sol así que si eres de los que utiliza un dispensador para dar de comer a sus mascotas cuando sale siempre debes dejar la porción que éstos van a tragar durante el día en mi caso cuando nosotros salimos y nuestras mascotas no nos van a acompañar tenemos un dispensador de una capacidad de dos kilos de alimento y es lo que dejamos a nuestras seis mascotas y ahora te comparto una nota muy importante quizá en alguna ocasión te has preguntado por qué tu mascota pierde el interés al concentrado a la croqueta que estás dando y este puede ser uno de los factores ya que si eres de los que creía que el alimento seco no se descomponía no caducaba o no se echaba a perder permíteme informarte que si no lo mantienes fresco y totalmente aislado del aire y del ambiente el alimento empezará a perder principalmente sus propiedades pero en especial el atrayente que lo vuelve atractivo para la mascota así que ahora ya sabemos que el alimento debemos mantenerlo siempre fresco libre y totalmente aislado de la luz y del contacto con el aire el contenedor debemos abrirlo tomar la cantidad necesaria para la ingesta de nuestra mascota y volver a sellar perfectamente por último te comento que nunca debemos rellenar el contenedor con alimento nuevo siempre debemos esperar a que el contenido de este se termine debemos limpiar perfectamente y ya podemos depositar el contenido de un nuevo envase en este vídeo me acompañó ya aquí y espero que estos datos te sean de ayuda te invito a suscribirte a nuestro canal dar dedito arriba si el vídeo te ha gustado y no olvides compartir con tus amigos hasta pronto